Música ¿Qué vas a poner Gonza un día como hoy? ¿Qué se te ocurre? Sí, el día como hoy se me ocurre un lindo atracto porque no vemos explosión y le vamos a colgar una misa, un broca. Muy bien, y después veremos. Y el río dirá después. Y el primer día tuvimos la experiencia de pescar con lluvia, fue más duro, un poquito más difícil, siempre la lluvia incomoda un poquito, limita algunas acciones, pero dentro de todo, un día lindo, con las inclemencias y con las molestias propias de un día de lluvia. Música Yo creo que he pescado muchos años, muchos años en el sur, en la Patagonia, y ese ha sido uno de los días más lindos de pesca que yo he tenido. La calidad de las truchas, una trucha muy combativa, cantidad, variedad, y bueno, ¿qué más le podemos pedir? Música 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 Por la noche un campamento muy lindo, en donde encontramos mucho calor, recuperamos energías, pasamos un momento muy gratos, que son al lado de un fogón, las charlas a la orilla de un fogón, y el campamento del Benchimegüín, y el campamento en general de las excursiones estas, son muy confortables, completos, no les falta nada, se duermen muy bien, así que recuperamos fuerza. Música Música Música